Pues porque para un día, o sea, para las vacaciones, en veranito mejor la playa, ¿no? Y luego en invierno, Semana Santa, pues a lo mejor mejor la montaña. ¿Nos van de su viaje? Claro que sí, pero bueno, pues porque aquí uno es trabajando y te tienes que conformar con lo poquito que te dan de vacaciones, mientras que otros, pues nada, disfrutar de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!